Estimados amigos testigos de Jehová y Público en general Acá pueden ver ustedes en pantalla una atalaya muy interesante del año de 1912 del 1 de enero En esta revista de atalaya que la sacaron a colores, como ven ustedes en la portada Fue muy importante porque en esta atalaya se hizo mención del tour que hizo el Pastor Russell alrededor de todo el mundo Dando sus conferencias Quisiera compartir con ustedes una página muy interesante que se incluye en esta atalaya de 1912 Aquí está en esta atalaya todo el reporte de la convención de 1911 Y también del tour que hizo por todo el mundo el Pastor Russell para hacer sus prédicas Acá vemos por ejemplo un título que dice Los anuncios del Pastor Russell alrededor del mundo en su tour Quiero compartir con ustedes otra parte importante que se menciona acá que es necesario que ustedes lo vean Aquí se ve pues un boceto ahí de Russell predicando ahí en Londres 1911 Acá observen ponen una foto de Pastor Russell cuando era pequeño junto con su hermano Los voy acercando para que lo puedan ver Miren ahí está Pastor Russell a la derecha cuando tenía 3 añitos Y su hermano mayor a la izquierda Bueno no lo veo el nombre de hermano mayor pero ahí están los dos Pastor Russell está acá a la derecha Quiero seguir bajando para compartir con ustedes una página que me parece muy importante que se la quiero traducir Bueno aquí está el Pastor Russell cuando tenía 30 años de edad Aquí hay otra muy interesante una foto congelada en el tiempo Este es el Teatro Hipódromo de Nueva York Fíjese usted cuando el Pastor Russell daba sus famosos discursos dentro del teatro Y dice acá abajo El Pastor Russell aquí se dirigió a una remarcable masa de judíos Para dar un discurso que se llamaba el sionismo en la profecía Bueno Russell pues creía que el pueblo judío tenía que ver mucho en las profecías del fin del mundo Y que estaba profetizado que ellos tenían que retomar su tierra prometida, Palestina Y que su retorno era apoyado por la Biblia y por las pirámides de Egipto Estaban indicadas en las pirámides que sus promesas Esas dioses para Abraham Que iban a tener que retomar su tierra prometida Era una realidad Y que ellos eran el pueblo escogido de Dios Eran pues las primicias Bueno aquí quiero compartir esta página con ustedes Acá la Watchtower pone este artículo Haciendo mención a la visita que hizo el Pastor Russell a la Tierra Santa Y donde dice su visita a la Tierra Santa Interpreta la Gran Pirámide Como podemos ver acá abajo Se puede ver la Gran Pirámide Que dice que es The Bible Stone Witness El testigo de piedra de la Biblia La Gran Pirámide de Keops Quiero traducirles a usted lo que dice acá La Atalaya de 1912 Porque es interesante lo que acá se comenta Quiero que ustedes me sigan en la lectura Dice Las incumplidas promesas a los judíos Hablados cientos de veces por los profetas de la antigüedad Y reafirmados en los escritos del Nuevo Testamento Atrajeron la atención temprana del Pastor Russell Y consecuentemente el tiempo de restauración de los judíos en Palestina como una nación Vino a ser una cuestión de casi extrema importancia en su mente de Russell Con el fin de verificar o desaprobar ciertos reclamos o supuestos hechos El Pastor Russell visitó la Tierra Santa en 1892 Verificando la información más valuable contenida en su tercer volumen de los estudios en las escrituras En donde él interesantemente trata el complejo problema racial de los judíos Tanto del pasado, presente y futuro Este viaje fue el real comienzo de una campaña para atraer la atención del mundo Acerca de la futura herencia de la natural semilla de Abraham Durante los pasados 20 años el Pastor Russell ha escrito mucho en tópicos de los judíos Y ha dirigido muchos discursos a la audiencia judía sobre el sionismo bíblico Puntualizando el significado de muchas promesas hechas por Jehová a ellos La maravillosa piedra, o sea la pirámide edificada en el borde Aún en el centro, en Egipto Se alza curiosamente relacionada con la esperanza de los judíos Y el Pastor Russell ha tratado muy interesantemente Las medidas, los ángulos, la forma, tamaño, el peso, los pasajes y caminos La cámara del rey, la cámara de la reina, etc. Así como la evidencia corroborativa positiva Del tiempo de las profecías de los profetas de la antigüedad Sus hallazgos, como explicados en el lenguaje simbólico de los sagrados escritos Nos habla como una destacada pieza de ficción Cuando en realidad es un plano Y más aún una hipnotizante narración del plan de Dios Con respecto a varias edades Y sus acuerdos dispensacionales con la raza humana Finalizando con la completa restauración del pueblo judío En la tierra de sus padres Durante los tiempos de restauración de todas las cosas Y acá seguimos bajando para poder seguir leyendo Aquí está Dice el profesor Charles Piaz Smith Exastrónomo real para Escocia En una carta escrita desde Clova, Ripa, Inglaterra Diciembre 21 de 1890 Comentando en la interpretación del Pastor Russell Sobre la gran pirámide Dijo en parte Al comienzo yo pude solo encontrar Solo deslices de una máquina de escribir Pero a medida que yo fui Progresando a través de las páginas de su libro Los poderes, las especialidades y las originalidades del autor O sea de Russell Salieron a reducir grandiosamente Y no hubo solo algunos pasajes de su libro Que yo no hubiera tenido el gusto de copiarlo Para citarlo en mi nueva Con nombre en la siguiente edición de mi propio libro De la pirámide Dice Smith Charles Piaz Smith Pero por supuesto Yo no hice nada de esa naturaleza Y solo aguardé con perfecta paciencia Y en la manera más agradecida en mi mente Para cuando el señor Russell El autor de su libro Tercer tomo de las escrituras Escoja el momento oportuno para publicarlo Por lo tanto quiero meramente remarcar aquí Que Russell es en ambos casos Muy bueno Y novedoso como mucho Que él dice en la cronología De varias partes de la pirámide Especialmente en el primer pasaje ascendente Y su conector de granito En la gran galería Como ilustrando la vida del señor En los paralelismos Entre la cámara del rey y su granito Contra el tabernáculo judío y su oro Y generalmente en las confirmaciones Hubo acuerdos cercanos Entre la escritura y la gran pirámide El reciente doctor John Edgar Master en arqueología De Glasgow, Escocia Con su hermano Morton En 1909 visitaron Giza Para hacer una prueba crítica De las deducciones obtenidas Por el pastor Russell Sus veredictos Es decir Por parte de los piramidólogos Los hermanos John y Morton Edgar Después de hacer una investigación elaborada Fue un completo respaldo De las interpretaciones De la gran pirámide La más grande De las maravillas Del mundo Como ven ustedes señores La Watchtower Está haciendo acá Pues este Corroborando Que los estudios En la piramideología Que había hecho Charles T. Russell Estaban correctas Y que ellos avalaban Perfectamente Lo que el pastor Russell Estaba explicando En sus hallazgos En sus interpretaciones Que publicó En el tercer tomo De sus estudios Escrituras Volumen tercero Venga tu reino Y a la vez El profesor Piazzi Smith Un famosísimo Piramidólogo Que tomó las ideas De John Taylor Que fue su maestro Este conocidísimo Piramidólogo Que se llamaba Charles Piazzi Smith Hace un comentario Muy favorable De Charles T. Russell Y su forma Como interpreta Él también La pirámide Y los cálculos Que llegan más allá De lo que habían Obtenido Estos señores Famosos Inclusive más allá De lo que había Encontrado John Edgar Con su hermano Morton Como ven ustedes Acá aparece una discusión De tres eruditos Piramidólogos Que comienzan a interpretar Las profecías bíblicas Midiendo los pasajes De los corredores De la gran pirámide En vez de Estudiar la biblia Se comienzan A preocupar En las mediciones De las cámaras De la gran pirámide Para sustentar Las fechas De sus profecías Y que Russell Dijo que justamente El corredor Que se medía En 1914 Pies Corroboraban Que el año 1914 Vendría el fin del mundo Esta es la religión Verdadera señores Increíble Tres piramidólogos Uno de ellos Charles T. Russell Que se cartea Con ellos Mirándoles su libro Para que lo estudiaran Y dieran su opinión Estos dos grandes Piramidólogos Como fue Charles P. C. Smith Y los hermanos Del doctor John Edgar Y Morton Edgar Diciendo que Russell Había hecho un excelente Trabajo en la pirámide Y que efectivamente Corroboraban Lo que Pastor Russell Estaba enseñando En ese libro De su tercer volumen De estudios de escrituras Como una cosa correcta Que estaba perfecto Y que pues efectivamente Era el testigo De piedra de Dios En el desierto La gran pirámide ¿Qué les parece a ustedes señores? ¿Puede ser esa religión verdadera? Esto por eso Quería comentar con ustedes Esto Para que se den cuenta Y se enteren Muchas gracias Gracias por ver el video